Hola amigos, bienvenido nuevamente. Para los que no me conocen, mi nombre es Huilda y aquí estoy nuevamente en mi jardín esta mañana. Quería compartir lo que está pasando en mi jardín ahora. Estamos en la última semana de agosto. Eso es algo bueno, pero algo malo también. Bueno porque las temperaturas ya están bajando, las mañanas ahora se sienten más frescas, las tardes se sienten más frescas, pero entonces eso significa que ya la temporada se está acabando. La temporada de cosecha ha llegado al final y entonces pues ahora estoy en el proceso de decidir que voy a sembrar para cosechar en el otoño. Más que nada en el otoño pues deben ser los cultivos que son para climas más fríos como las lechugas, que si los brócolis, los coles, que si la sweet chart, espinacas, todas esas cosas así que son más para cuando se siembran a principio de la primavera, pues todas esas cositas otra vez se pueden sembrar en el otoño. Y entonces pues en esa estoy yo para tratar de a ver si entonces ahora he hecho semillas para el otoño. Pero voy a dejar de estar hablando tanto ya ahora y entonces pues si se quedan conmigo voy a ir alrededor del jardín para mostrarles qué es lo que tengo aquí. Bueno amigos, aquí estoy en la primera caja. Esta es la primera caja y esta planta que tengo aquí son a winter squash que le llamamos acá. Son calabacines de invierno y veo que ya vienen por ahí. Si aquí tengo una pequeñita y entonces estas flores pues son otras que van a venir y acá vienen por ahí y tienen más flores ahí. Aquí tengo dos plantas juntas. Aquí tengo una planta de habichuelas, para los que lo conocen como frijoles y tengo otra aquí. Acá tengo dos plantas de pepinos que las puse aquí cerca de este trellis para que entonces se puedan enredar y subir aquí. Creo que ya los pepinos vienen por ahí. Yo vi y noté. Vamos a ver... Sí, miren. Miren esto aquí. Qué pequeñito. Pero estos son cosas que crecen rápido después que salen. Este también tiene... De hecho, acá hay uno más grandecito y vienen pequeñitos. Veo muchos en esta planta bien pequeñitos. Está llena de flores la planta. Entonces, como pueden ver, ya se está empezando a enredar aquí. Aquí tengo dos plantas de pepinos. Ya que estoy aquí, yo les voy a mostrar esto. Miren. Esto es una planta de sandías. Aquí hay uno. Entonces, miren esto. Qué grande está este. Y entonces al otro lado allá hay otro. Y miren cómo esta planta ha crecido en toda esta área que por aquí yo no puedo pasar. Y aquí estamos en la segunda caja. Esta segunda caja es de winter squash. Le llaman acá y son calabazas de invierno. Está llena de flores y sé que vienen algunas calabazas por ahí porque el otro día pues noté. Creo que la parte de acá dejen ver si les puedo mostrar. Por lo menos, miren, aquí ya hay una ahí viniendo. Entonces, aquí al otro lado, esta flor que está aquí, pues, no la pueden ver bien, pero es otra que viene por ahí. Hay más dentro de las plantas. Lo que pasa es que se hace difícil mostrarle, pero por lo menos les mostré esa. Aquí, si no me equivoco, pues, ahí viene otra. Este tipo de calabaza es muy similar a unas que se crecen en Puerto Rico y entonces, pues, yo por eso yo las quise sembrar y tratarlas. Entonces, aquí esta siguiente caja, pues, yo tenía anteriormente el maíz y tenía frijoles y entonces, pues, removí todo después de la cosecha y entonces, pues, lo que tengo aquí es unas semillas que yo regué, que son lo que acá le llamamos el cover crop, que es simplemente para cubrir el terreno, para que el terreno no esté sin nada. Entonces, esta siguiente caja que tengo aquí es la caja de mis pimientos de albahaca, que están todas torcidas, viradas y tenía los tomates aquí también y entonces, pues, lo que me queda, si pueden ver aquí, es esta última planta de tomate que ya se secó, la tengo que arrancar y entonces, pues, los pimientos todavía me siguen dando, como pueden ver, hay muchos pimientitos por ahí, todavía las matas pueden seguir dando pimientos, miren todos los que vienen por ahí, en esta planta está colgando porque tiene unos pimientos bien grandes aquí debajo y entonces, está forzando a la planta a caer de lado, pero miren qué pimientos lindos entonces, por aquí dentro tengo de los púlpuras, pues, hay pimientos aquí también miren qué bonitos entonces, aquí esta caja es la caja que les dije donde yo eché semillas de lechuga esas se ven más o menos, ok y algunas se ven como bien, bien delicaditas, ven y entonces, aquí en esta esquina pues, donde sembré los chards estos se ven bastante bien entonces, hay algunos que se ven dobladitos y medios débiles pero, nada, por lo menos me creció algo, tal vez yo los dejo ahí y entre medio de los espacios que están vacíos, pues, riegue más semillas para que toda la caja se llene pero esas lechuguitas se ven de lo más bonitas se ven bonitas y hay que probar esas lechugas mmm está muy buena wow las lechugas del jardín tienen un sabor bastante fuerte cuando yo compro las lechugas en la tienda como que no sabe a nada es como agua y entonces, estas tienen un sabor bastante fuerte que lo hace sentir como si fuera raro pero no esto es lo que en realidad debe saber las lechugas voy a coger aquí una hojita de las sweet shards mmm, es lo mismo tienen un sabor que es como terrenal como que un sabor que si esto nació en la tierra y lo recogí fresco de la tierra a veces me toma un minutito como que adaptarme a esos sabores cuando estoy a veces comprando de la tienda y uno se acopla a ese sabor que sabe a nada y de momento quieres comer de tu jardín y dices que es este sabor tan intenso pero este es el sabor verdadero entonces aquí miren mi planta de merigolds entonces aquí tengo otra de merigolds debajo de mi arbusto de gandules miren que grande este el arbusto de gandules ya vienen los gandules por ahí miren aquí hay uno hay aquí detrás pero encuentro como que no tiene tantas flores pero veremos a ver cogeremos lo que la planta decide echar entonces aquí tengo mis plantas de purple sage estas flores que son tan bonitas y atraen abejitas todo el verano se mantienen muy bonitas todo el verano estas también yo las saqué por semilla el año pasado y miren que lindas y que grandes se pusieron entonces aquí en este otro lado tengo los otros dos arbustos de gandules entonces aquí tengo mi arbusto de raspberries para los que conocen frambuesas y miren todas las mañanas ahora en agosto es la temporada de las frambuesas miren que bonitas aquí están las frambuesas wow ricas están bien sabrosas como les digo el sabor bien intenso comparado a los de las tiendas que no sabe a nada ahora en agosto es la temporada de las frambuesas y he estado todos los días que vengo siempre cosecho como una manita llena de frambuesas que es suficiente para mi acá debajo veo que hay más voy a recoger esta otra que está aquí esta bonita esta y las otras pues las voy a dejar que se terminen de madurar pero acá también veo que esta está ready y acá hay otra vamos a sacarlas ¿sí? entonces aquí rapidito les quería mostrar esta área que tengo aquí he estado limpiando que esta área está detrás de mi greenhouse aquí y toda esta área pues yo no he estado usándola y estaba llena pues de hierba y de malas hierbas y he estado poquito a poco limpiando ya he removido bastante porque entonces pienso arreglarlo para usar toda esta área para poder sembrar el año que viene y ahí está mi perrita Gigi que siempre le gusta venir al jardín conmigo y entonces el plan ahora en el otoño también es si ven yo tengo mulch en todas estas áreas donde se camina en el jardín y ya se ha desintegrado casi todo y entonces necesito poner otra capa especialmente aquí a la entrada del jardín ya se ve la tierra porque el mulch se ha desintegrado ese es el plan ahora en el otoño cuando las temperaturas refresquen más voy y compro un truck lleno de mulch y entonces voy a regarlo para arreglar todo mi jardín otra vez nuevamente esta próxima caja es la caja donde tengo las hierbas aromáticas aquí tengo orégano este es otro tipo de orégano tengo las fresas aquí nuevamente yo las había removido a unos tiestos de fresas que compré y no me resultó el plan las plantas empezaron a morir y entonces pues las pocas que salvé se me quedaron las trasplanté aquí para el año que viene tengo aquí cebollines esta es otra planta de lavanda esto es lemon balm tengo aquí y allá tengo otra de cebollines y entonces esta que está aquí en la esquina es de sage esta aquí es la de blueberries arándanos y entonces pues recogimos bastante cuando fue su temporada pues también veníamos todas las mañanas y yo podía recoger una mano llena y estaban muy muy ricos si no estás creciendo nada en este momento pues ahora es tu oportunidad de prepararte para el año que viene para la primavera inspírate y trata de crecer algo en tu casa porque como dije las cosas que tú creces en tu jardín es muy diferente a lo que tú compras en la tienda es mucho más rico sabe mejor es más nutritivo porque pues si lo creces limpio y no tienen estos pesticidas y no tienes nada de estas cosas que nosotros ni sabemos que tienen las cosas que compramos en la tienda pues va a ser mucho mejor para ti para tu salud y lo vas a disfrutar más porque es el fruto de tus manos y entonces eso trae mucha satisfacción bueno mis amigos esto va a ser todo por ahora simplemente quería mostrarles verdad lo que está pasando en mi jardín esta última semana de agosto ya la temperatura está empezando a subir puedo sentir no sé si ustedes lo pueden notar que estoy sudando pero nada simplemente quería compartir esto con ustedes espero que se suscriban espero que vuelvan al próximo video hasta la próxima que Dios me los bendiga bye bye y